En una sesión del Consejo Municipal de Puno, se debatió el reajuste tarifario del servicio de agua potable que había implementado EMSA Puno en la última semana. En la sesión estuvieron presentes los dirigentes de organizaciones sociales, barriales y sindicales, además de usuarios. El gerente general de EMSA Puno hizo una exposición sobre este reajuste tarifario, luego del cual se generó un arduo debate en el que regidores y dirigentes de las organizaciones manifestaron que el Pleno del Consejo debería de acordar dejar sin efecto el alza de la tarifa de agua. Mediante resolución del Consejo Directivo 09-2007, el artículo 13, ¿qué dice? La elaboración del PMO de oficio. Las EPS que no cumplan con presentar su PMO dentro de los plazos establecidos serán elaborados de oficio por la SUNAS. O sea, si la empresa no hacía este PMO, de todas maneras lo hacía la SUNAS de oficio. Pero estas tarifas no son dos soles como se nos ha dicho en esa oportunidad, están prácticamente duplicando, duplicando, estamos hablando de 80%, 90%, 100%. Ya no esperamos más miedo y que se transita y exige que se les exige el resto de estas tarifas y que se vuelva a reestructurar lo que sube, que se les exige el resto de los libros anteriores. Bueno, que se ha expuesto a lo que me han invitado para exponer qué va a ser el PMO y luego cómo se le ha aprobado el estatuto de tarifario. Bien, ahora están pidiendo la renuncia suya. ¿A la institución usted va a...? Mire, eso ya depende de las instancias que correspondan. En este caso, depende del director. Si el director vive conveniente, mi cargo es de confianza y está a disposición. Finalmente, el Consejo Provincial de Puno acordó dejar sin efecto el incremento tarifario y ordenar una nueva facturación por parte de Emsa Puno. El Consejo Provincial de Puno